Hola. No se apresure a creer demasiado fácilmente en las opiniones de otras personas. Debes tener cuidado y dedicar más tiempo a verificar la información. Si hay un problema entre usted y esa persona, ambas partes deben encontrar una solución de manera proactiva, no ignorar todo intencionalmente. Si tienes dinero en la mano, guárdalo con cuidado. No debes abrir tu billetera porque crees en la invitación de una persona poco confiable. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en acuario en la vibración del 8, la de los bienes materiales. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno, que es tu regente, continúan retrógrados. Sigue tus corazonadas, intuiciones e impulsos y no te guíes por el que dirán. Vive tu vida como tú sabes. El fin de semana que está transcurriendo resultará muy animado y al mismo tiempo te invita a la reflexión. Procura pasar una temporada junto a las personas que amas, tal vez en unas vacaciones cortas o haciendo algo fuera de la rutina que estimule el amor y la amistad. Comprenderás muchas cosas que hasta el momento no habías entendido bien cuando acentúes tu íntimo contacto con tu ser interno. Estarás haciendo una especie de depuración de gentes que no te convienen y dejando solamente aquellas que han demostrado su sinceridad y afecto. Tus relaciones sentimentales tienden a mejorar si recientemente hubo una desavenencia entre ambos. La energía planetaria que te envuelve contribuye a que mejoren tus condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias o condiciones delicadas. Un buen día para recuperar energías y restablecer tu buena salud. Te envuelve un sentimiento de estabilidad en tu vida laboral y a partir de este ciclo tus actividades tienden a ser muy productivas debido en gran parte al entusiasmo que pones en tu trabajo el cual contrarresta los efectos. Retrógrados de tu regente Neptuno y de Mercurio. El dinero que no llegaba y te tenía inquieto y ansioso está ya acercándose a tu destino económico. Las experiencias del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Tarot y horóscopo de hoy, domingo 3 de noviembre de 2024. Aries. Reprime tus ambiciones, porque hoy te cuesta hacer las cosas. La gente se siente lenta. Personalmente, podría sentirte deprimido. La gente es crítica. La vida se siente un poco dura. Siempre es tu amor por el romance lo que aporta pasión a tu vida amorosa. Las cosas serán ligeras y despreocupadas en este aspecto. Aries, ahora es el momento de coger la vida por los cuernos, no esperes. Procura no ser entrometido. Una pequeña travesura, a espaldas de su pareja, le brindará gran satisfacción. Los nativos de este signo mueren por un pecadillo de vez en cuando. La posición de la luna tenderá a desequilibrar los ánimos arianos, provocando olas de mal humor, sarcasmo y algún berrinche. Si adopta una línea de conducta coherente y evita los caprichos pasajeros, superará los tropiezos y dificultades. Modere su obstinación. En otro orden de cosas, si las cosas en el trabajo no se hacen como usted quiere, no deje que su amor propio se convierta en un arma de doble filo. Intente escuchar otras propuestas. No se pierda en su propio laberinto. Desde hace algún tiempo, Aries, tienes un tema pendiente que ahora te ha vuelto a la mente con mucha fuerza. A diario le das vueltas y más vueltas, pero lo vuelves a dejar aparcado. Lo peor de todo es que cada vez que piensas en él sientes un agobio insoportable, como te sucede hoy mismo, pero no te decides a poner punto final al asunto. Puede tratarse de algún asunto de bancos, de trabajo, incluso familiar. No está relacionado con tu vida sentimental. Hoy, por la posición astral que rige en tu signo, es el día idóneo para reflexionar sobre este tema y librarte de él. Quizá no puedas hacerlo ahora mismo, pero habrás tomado la determinación. Te vas a sentir liberada y te sentirás mejor a diario, Aries. No dejes que este asunto te amargue más. Coge el toro por los cuernos y zanja el tema. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 9, 10, 19, 32, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Eres el mago de las finanzas del Zodíaco. Sin embargo, hoy podrías tener preocupaciones de dinero. Estás dispuesto a trabajar duro ahora porque tienes la determinación, pero algún tipo de situación financiera te desanimará. Ten un poco de disciplina y todo debería solucionarse por sí solo. La incomprensión reinará en tu amor. Sería prudente que hoy resolvieras las cuestiones importantes rápidamente, pero asegúrate de que no haya malentendidos con tu pareja. Tauro, observa, pero no juzgues. Tenga cuidado. No se deje llevar por la tranquilidad aparente que reina en su hogar. La posición de Plutón podría provocar un terremoto. Deténgalo a tiempo. Deje florecer el lado positivo de su naturaleza taurina. La risa le ayudará a relajarse y, al mismo tiempo, a ver la vida color de rosa. Su gusto por el arte lo hará encerrarse en cuanta galería o museo se le cruce al paso. Aries sabrá extraerlo de tanto encierro exigiéndole pasar más horas al aire libre. Entre los dos compensarán las tendencias exageradas que ambos poseen y disfrutarán con equilibrio de los viajes que realicen. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 26, 28, 32, 43, 45. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Desde hace algún tiempo que te sientes a diario un tanto vacía, Tauro, piensas que tus amigos van a la suya y que poco importa si les acompañas o no. Es sólo tu percepción. Ellos te valoran y por eso te llaman a cada momento. Podrían no hacerlo, darte una excusa o simplemente pasar de ti. Hoy tendrás la confirmación de que es así, de que eres una persona necesaria, por la que sienten mucho cariño, un gran afecto. Con ellos te sentirás mucho mejor que en cualquier parte del mundo. Procura que nunca cambien de opinión. En el terreno sentimental, si eres del astauro que ahora tiene el corazón solitario, puede que ésta sea la causa por la que sientes esa necesidad de rodearte de amigos a diario. Estás cerca de un gran amor, porque entre ellos hay alguien que bebe los vientos por ti. Géminis. El ambiente es alegre y armonioso. No te decepcionarás de quienes te rodean y se vislumbran festividades. Te estás volviendo más optimista en tu forma de pensar y vas a tratar tus problemas de manera racional. Vas a estar orgulloso de ti mismo. Una ola de pasión sigue llegando. Te da algo en lo que pensar profundamente sobre lo que estás buscando con tanta asiduidad. Géminis, estás en el camino correcto y la respuesta llegará en junio. Con la luna en el propio signo todos sus encantos brillarán notablemente. No se quede encerrado en su casa. Salga a visitar gente y en especial a familiares. Es importante que usted comprenda que la relación con Virgo posee todos los condimentos necesarios para un vínculo intenso en lo que a vínculo se refiere. Pero es importante que sepan disfrutar sin inhibiciones de los impulsos eróticos que se manifiesten sin pretender que la relación dure para siempre. Por la tarde, lo mejor será que anteponga la razón, sobre todo porque los planetas no son demasiado favorables. No los desafíe y trate de medir sus palabras. Modérese. Estás hoy un poco apagada, Géminis, pero es una cuestión de la conjunción astral que afecta a tu signo. No estás al cien por cien y te notas rara. Te estás cuestionando algunas cosas que hasta ahora tenías seguras respecto a ti misma y tus posibilidades. Esto pasará pronto porque estás completamente segura de lo que quieres y de lo que haces a diario. Esta seguridad volverá a ti en pocas horas. Solo es que has tenido un despertar un poco chungo, pero dentro de nada estarás llena de energía y dispuesta a comerte el mundo, Géminis. Empieza hoy a trazar planes el próximo fin de semana. Tendrás muchas cosas que hacer y mucha gente a la que ver a diario. Además, hoy también tendrás una sorpresa que habrás conseguido precisamente por tu alegría de vivir habitual. Alguien que no esperas contactará contigo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 8, 12, 35, 37, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy es fácil sentirse aislado de los demás. Y puede que sea así. También puede ser que inconscientemente estés creando barreras o levantando vallas. En cualquier caso, no te preocupes porque esta influencia es breve. Se irá al final del día, tal vez antes. Ánimo. Los encuentros casuales te pueden cuestionar ciertos aspectos de tu vida amorosa. Cáncer, no te apresures a sacar conclusiones. Las cosas son ya bastante complicadas en este momento. Hoy, tus números de la suerte 7, 15, 27, 35, 40, 46. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Si quiere convencer de algo a su pareja, no deje pasar el día. Utilice sus artes persuasivas, en las cuales es un maestro. Además, el clima se tornará demasiado denso dentro del círculo de sus conocidos. Tendrá la sensación de que los problemas no le dan respiro. Si quiere terminar el día bien, deje de buscarle el pero a todo y trate de controlar sus arranques de mal humor. Los demás no tienen la culpa de lo poco que lo miman los planetas. Apele a sus últimas reservas de calma y serenidad. Sin embargo, sobre el final del día, la dulzura natural que caracteriza a los cangrejos será su mejor arma para contrarrestar los embates planetarios del día de hoy. Andas siempre metida en tantos frentes. Cáncer, que no tienes tiempo a diario para las personas más cercanas a ti o para tus amigos y amigas más queridos. Hoy, que esto no será un obstáculo y seguramente podrás disponer de algún rato libre, llámales, no lo dejes pasar más. Tienes que explicarles por qué andabas desaparecida y no dabas señales. Algunos pueden estar bastante molestos. Tienes que hacerles ver que no te has ausentado por tonterías sino que andas metida en temas sociales o quizás solidarios que ocupaban todo tu tiempo. Haz que lo entiendan y a partir de ahora procura estar siempre cerca de la gente que te ha demostrado tu afecto. Cáncer, es primordial para ti que conserves estas amistades y que no dejes de mantener contacto con ellos en cualquier circunstancia, aunque sea de vez en cuando. Leo, puede que te moleste algo que te diga alguien mayor o con más experiencia. O puede que lo dejes pasar sin que te importe, porque realmente importa. En realidad, no. Sin embargo, todos nos molestamos de vez en cuando por algún comentario. Te darás cuenta de que la esperanza es una palanca poderosa en tu vida, sobre todo cuando va acompañada de perseverancia. Si estás pasando por una crisis romántica, Leo, finalmente vas a tener la oportunidad de poner punto final al malentendido que te bloqueaba el camino. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 16, 25, 26, 43, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Le parecerá que su pareja hace planes que lo excluyen. No ruja. No puede pretender que todo el mundo gire alrededor de usted y que todo sea continuamente divertido. Concéntrese en sus obligaciones y trate de no culpar a su pareja por situaciones que sólo suceden en su cabeza. Su rapidez mental le permitirá sacar ventaja de su entorno cuando se presenten a exámenes y concursos de diversa índole. Tendrá fe en el futuro y le sobrará resistencia psicofísica. Indudablemente para alcanzar el éxito siempre que no abusen del egoísmo y obren en beneficio general y no en el suyo propio. Presentirás hoy, Leo, que se está acercando para ti un nuevo comienzo. Es un día de revelaciones y las habrá de todo tipo. Presta mucha atención a las señales. Esperas a diario que todo vaya según lo previsto y cuando esto no sucede te desmoronas. Has de ser más fuerte y afrontar cualquier situación, pensando que todo tiene solución, como realmente es. Basta con que reflexiones porque si lo haces encontrarás el camino. Hoy alguien te abrirá los ojos respecto a un tema que te tenía preocupada y te hará ver todo desde otra perspectiva. Si has pasado recientemente por una separación o una ruptura que no has llegado a entender, Leo, hoy descubrirás las respuestas y sacarás las conclusiones acertadas. Atiende muy bien a diario a quienes intentan aconsejarte. Escucha sus razones porque en ella está la clave de tu felicidad futura. Virgo. Tu sentido del humor te protegerá de cualquier escollo y serás lo suficientemente inteligente y astuto como para dar la vuelta a un asunto chapucero, lo que te permitirá salvar una situación que podría haber sido difícil. Todo está bien si acaba bien. Las circunstancias de hoy te llevan automáticamente a pensar de forma constructiva sobre el futuro. Virgo, es hora de hablar de tus planes con tu pareja y escuchar los suyos. En el día de hoy, luego de que los astros dejen de acosarlo y disminuyan las dudas, tal vez descubra que ese amor es más fuerte que el sufrimiento. Por suerte, verá que aún no es tarde para darse una oportunidad. En otro orden de cosas, es posible que deje una extraordinaria impresión en quienes lo rodean y esto lo beneficie ampliamente. Su encanto le abrirá todas las puertas. Otras personas buscarán su apoyo y guía y esta situación lo intimidará por las responsabilidades que deberá cargar sobre sus hombros. Busque el diálogo con sus familiares más cercanos. Hoy le será de gran ayuda. Haz de tomarte las cosas con más calma, Virgo. No solo es conveniente, ahora mismo es súper necesario. Es normal que a diario estés preocupada por el trabajo y por otras cosas igual de importantes, pero esta preocupación te hace gastar a diario mucha energía y esto te podría pasar factura. Probablemente hoy te sientes con los ánimos bajo mínimos. Estás bien de salud, pero te notas cansada. No pasa nada, esto puedes remediarlo. Toma una ducha o un baño caliente, hazte una infusión relajante y acuéstate procurando conciliar el sueño con una película intrascendental o con tu música favorita. Si lo haces, mañana tendrás energía suficiente para afrontar mejor la jornada, Virgo. Habla con esa amiga que siempre se siente optimista, contágiate a diario de su forma de ver las cosas. En cuanto a tu chico, procura también infundirle positividad. Te lo agradecerá. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 12, 18, 40, 41, 49. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Encontrarás un apoyo útil que te vendrá muy bien el mes que viene. Que es un buen momento para hacer contactos. Tu bienestar interior se beneficiaría de un poco más de concentración en las comodidades de tu hogar y de mejorar tu vida diaria en este sentido. Estás lleno de una suave euforia. Aquellos Libra que tengáis una relación saborearéis la situación en silencio. Aquellos que sean más libres y despreocupados podrán cambiar de estrategia. Si necesita tomar decisiones financieras, no olvide que por mucho tiempo que se destine a consultar a personas idóneas, es usted quien debe tomar las decisiones. De todas formas, sepa que hoy no es un buen día para este tipo de cuestiones económicas. Intente pasar todo para mañana. Sus finanzas le darán las gracias a los astros. Mucho cuidado. La luna en un signo hostil puede hoy hacerlo ver todas las perspectivas con un color muy oscuro y pesimista. No se deprima e intente ponerle color a cada cosa que hace. Será una dura batalla la que hoy le espera pero deberá librarla a cada segundo. Vamos. Te sentirás hoy muy bien, Libra, ya totalmente recuperada de la sensación de cansancio que tenías a diario. Ahora estás deseando comerte el mundo. Ya era hora que reaccionaras. Tal vez todo sea debido a una charla con una amiga, una película que te gustó, o a la lectura de un libro apasionante. La cuestión es que has hecho algo que te satisface espiritualmente y ahora estás como una rosa. También hoy te sientes soñadora, algo poco común en ti, que sueles tener los pies muy bien asentados en el suelo. Estás pensando a diario en una persona que te atrae, aunque no ha habido nada entre vosotros. Puede haberlo, Libra. Generalmente los pensamientos románticos no son unilaterales. Sigue pensando en él. Puedes tener hoy mismo la oportunidad que deseas. Y tampoco estaría de más que con cualquier excusa le hicieras una llamadita. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 9, 15, 37, 39, 40. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy, concentra tus ambiciones. Haz lo menos posible. Disfruta de la soledad en un entorno agradable, preferiblemente con buena comida y bebida. Querrás darle un toque de alegría a tu vida cotidiana, pero no te cedas. De alguna manera, estás alternando entre un vago zumbido y una sed de vida. Mira hacia el futuro. Escorpio, tienes la impresión de que tu pareja intenta controlarte y te niegas a seguirle el juego. Por otro lado, nada te detiene. Hoy, tus números de la suerte 6, 19, 21, 31, 42, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Durante esta jornada, es importante la relación que entable con un conocido cercano o amigo de Sagitario, ya que podrá ayudarlo a poner en marcha algunos proyectos que usted tiene entre manos. Sea dulce y vaya despacio. Será igualmente un día activo para Sagitario y usted sentirá que puede contar con el amigo ideal. Además, gracias al apoyo de la luna, de Venus y de Marte un nuevo y saludable viento soplará sobre su relación de pareja. Viva a pleno este día. Vigile un poco la falta de ejercicio. No se deje estar. Cuidarse es quererse. Hágalo de una vez. Estás hoy demasiado sensible, Escorpio, pero tienes todo el día por delante para aclarar tus ideas, que ahora mismo te tienen hecha un lío. Estás deseando a diario que cierta persona te llame y te diga que pilladísimo de ti. Pero en el fondo no sientes que tú puedas corresponderle si esto se llega a producir. Te iría bien para tu ego, claro, porque esta persona está muy solicitada y sería un puntazo. Lo que te hace ilusión es que se te declare, no que realmente sienta algo por ti. No te atormentes más, te vas a poner de mal humor. Hoy es probable que tu deseo se cumpla, por lo menos en parte, y te llame, Escorpio. Siéntete admirada y querida, no hay nada malo en ello. Y deja que todo fluya a diario. Ahora tienes tiempo por delante para pensártelo bien. Sagitario. Vas a descubrir todo tipo de cosas sobre alguien de tu entorno. Tendrás que ser discreto. Tendrás unas ganas irresistibles de probar los placeres de la vida, pero no podrás disfrutarlos porque estás demasiado tenso. Hay bromas que no se deben tomar al pie de la letra. No lo olvides antes de responder. Te ayudará. Estás siguiendo una línea de comportamiento constructiva, independientemente de tus dudas y miedos. Sigue por este camino. Sagitario, es el momento de afirmarte ante los que te rodean. Aléjese de las personas pesimistas y negativas en este día. Usted necesita hoy divertirse y no ser paño de lágrimas de nadie. Concéntrese en usted mismo. Además, no sería bueno el encuentro ya que hoy la hostilidad de la luna podría provocarle choques temperamentales a lo que los nativos de este signo son muy propensos. Reflexione. No diga todo lo que piensa. La mejor opción es evitar las discusiones o al menos posponerlas para el día de mañana. En otro orden de cosas, con la protección de Mercurio, tendrá dinero extra. Diviértase y regálese una salida de esas que tanto le gustan. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 15, 27, 34, 41, 47. El gris fuerte será tu color de la suerte. Estás pasándolo mal a diario por un problema que tiene fácil solución. Sagitario, tan fácil que lo vas postergando y crees que cuando quieras ya lo arreglarás. No dejes de pasar el día de hoy sin resolver este asunto, porque puede crecer como una bola de nieve a medida que pasan los días. Últimamente tiendes a pensar a diario que tu opinión es la única que vale y no te paras a escuchar lo que tienen que decir los demás. Hoy deberías cambiar este modo de hacer las cosas. Sagitario, a veces te pierdes información, consejos que te resultarían muy útiles. En el amor, a diario sueles colmar de regalos a tu pareja, pero en realidad lo que tu chico necesita no es nada material, sino que reclama más atención por tu parte desde hace tiempo. Si le das lo que está precisando vuestra relación mejorará mucho. Capricornio, ya no soportas las payasadas de ciertas personas. Es hora de decir lo que piensas y de poner límites. Guarda tus ganas de estar solo un día más. Ser sociable hoy te traerá suerte. O tu pareja será más exigente de lo habitual, o tú estarás menos receptivo. Capricornio, tendrás que dar un paso atrás para asegurarte de no reaccionar demasiado impulsivamente y evitar que algo se salga de control. En el día de hoy, sus empleadores consideran su empeño en el trabajo, aunque no se lo expresen abiertamente. No pierda las esperanzas de un ascenso. Por otro lado, su se depriman y analice tanto las cosas. De lo contrario, sus ciclos de constante reflexión y depresión acabarán por estresarlo. No sería descabellado que consulte o visite a un especialista para tratar esta tendencia tan presente en las cabras típicas. Atención. El aspecto hostil de la luna puede llevarlo a entablar discusiones en el seno de su hogar que solo le proporcionarán una mala noche. Reflexione y cambie a tiempo. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 7, 12, 19, 46, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Te muestras habitualmente tan discreta, capricornio, que a veces no sueles manifestar lo que estás pensando o lo que deseas a diario. Te callas cosas para que los ánimos no se alteren, aunque luego pasa lo que pasa, que los demás toman las decisiones y no piensan que tú también tienes opinión. Entonces es cuando, como hoy, crees que a nadie le importa tu parecer, algo que se deriva de una baja autoestima, que no tiene que ver con la realidad. Hoy sentirás la necesidad de cambiar esta situación y es bueno que lo hagas. La mejor manera es con buenas palabras y fina ironía, no solo hoy sino también a diario. No pases el día con este ron ron dentro. Habla con quien te haga sentir así, capricornio, verás que aceptan tus razonamientos. Te sentirás liberada y verás la realidad de que sí te tienen en cuenta. Acuario. Hoy es difícil estar a la altura de las expectativas de los demás. Libérate de ellas. Tu estado de ánimo será determinante para lograr tus objetivos, así que vea por ello. Estar en buena compañía te ayudará. Este no es el mejor día para los encuentros románticos. Estarás influenciado por la luna voluble, cambiante, inestable e impaciente. En cambio, Acuario, busca a tus amigos. Ellos serán más flexibles y comprensivos con tus caprichos y cambios repentinos de actitud. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 4, 18, 28, 35, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. No le vendría mal irse al campo o a orillas del mar. Eso le ayudará a aclarar los pensamientos. Relaje esos nervios. Si no quiere tener sobresaltos en las últimas horas de la tarde, trate de organizar mejor la agenda. Deberá superar esa manía incurable de querer hacer más de lo que puede. Las relaciones con Sagitario corren peligro. Los nativos de ese signo no alcanzan a sentirse queridos por su postura excesivamente mental que no deja filtrar expresiones de afecto. Si en poco tiempo usted no logra dar un vuelco significativo en su vida, este vínculo se esfumará para convertirse en un triste recuerdo. Si has logrado superar el bajón que te tenía atrapada a diario, Acuario, probablemente sientes ahora tal liberación que hoy el día te parecerá radiante, aunque en realidad quizá caiga la tormenta perfecta. Tranquila, tú no lo vas a notar. Cierta conjunción astral te está afectando positivamente y te has transformado en la persona que eres en realidad aún cuando las cosas no van de cara. Te has librado de los lastres y ahora nada te parece difícil ni complicado, al contrario. Traza planes a diario, Acuario, podrás seguirlo sin obstáculos. Es buen momento para clasificar la ropa de tu armario, hoy es esa pequeña reparación que tienes pendiente, cambia los muebles de sitio, redecora para conseguir un ambiente más otoñal. Y no te olvides de llamar a quien tú ya sabes. No le defraudes, esté esperando esa llamada como agua de mayo. Pisis. Tu moral optimista marcará la diferencia y compensará fácilmente tu falta de sueño. Tendrás razón en estar en guardia contra alguien que te rodea. Esta persona tiene tendencia a aprovecharse de tu buen carácter. Saldrán a la luz conflictos entre lo que tú quieres y lo que quiere tu pareja. Mira el lado positivo y considéralo una oportunidad para mejorar tu relación. Pisis, no te empecines, hagas lo que hagas. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 19, 25, 34, 46, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el plano laboral, no deje traslucir sus verdades más íntimas. Algunos comentarios que usted cree sinceros pueden estar inspirados en un mal humor pasajero. Recuerde que en boca cerrada no entran moscas. En otro orden de cosas, entusiasmese todo lo que quiera, pero no deje que el éxito se le suba a la cabeza. De lo contrario verá cómo las estanterías se vienen abajo, junto con sus ilusiones más preciadas. En el plano amoroso, por el contrario, la calidez, la ternura y el romanticismo serán la nota del día. Bajo los rayos lunares, sentirá que hoy la vida vale la pena ser vivida. Sueñas a diario con cosas complicadas o bastante imposibles. Y sí, si deseas que se conviertan en realidad y que la gente de tu alrededor te ayude a conseguirlas. Hoy has de entender que no todas las personas estarán en disposición de doblegarse a tus deseos, o tal vez lo hagan, pero no de buen grado. Tienes a alguien al lado que está en este último caso. Una persona que por conservar tu amistad o quizá a causa de un romance que mantenéis en plan informal, estaría dispuesto a darte la luna, Pisces. Reconoce que exiges demasiado y hoy sé comprensiva con esta persona, que tiene sentimientos intensos hacia ti, valora lo que te está ofreciendo y no le ningunees, como haces algunas veces. Es alguien que evolucionará y dentro de un tiempo te darás cuenta de que es una persona excepcional. Gracias por ver el video.